Más, más, más Más, más, más En la lucha que va, vamos sintiendo un cambio Vas a mirar a tu alrededor lo que es de hoy Las flores subterráneos, ya no hay más espacio No sabes qué hacer, no sabes qué hacer Te sientes como un extraño, un sistema que es un engaño No sabes qué hacer, no sabes qué hacer Vamos, más, más, más Vamos, más, más, más Ivadiendo la gasita, una tribu de tempestad Vamos de más, más, más Vamos de más, más, más Ya nadie sabe qué hacer Hay que verlo para creerlo Vas por el subterráneo Ya no hay más espacio No sabes qué hacer, no sabes qué hacer Te sientes como un extraño Un sistema que es un engaño No sabes qué hacer, no sabes qué hacer Por eso voy Sí, 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 sí ¡Ve toda la madre tierra! Por eso voy Vivémosla La gran tribu de tempestad Vamos de más, más, más Vamos de más, más, más Vamos de más, más, más Invadiendo la gran ciudad Con la tribu en tempestad Vamos de más, más, más Vamos de más, más, más Ya nadie sabe qué hacer Hay que verlo para creer Vamos de más, más, más Vamos de más, más, más Invadiendo la gran ciudad Con la tribu en tempestad Vamos de más, más, más Vamos de más, más, más Ya nadie sabe qué hacer Hay que verlo para creer Vamos de más, más, más Vamos de más, más, más Gracias por ver el video.